Darinca Ramírez revela que regresó con Jefferson Farfán tras lío legal con Melissa Kluge. Darinca Ramírez es el nuevo personaje de la farándula peruana, tras revelarse que es la madre de la última hija de Jefferson Farfán. Esta vez, la joven de 24 años utilizó sus redes sociales para enviar esta indirecta, revelando acaso que aún se ve con Jefferson Farfán, pero no como padre, sino como otra cosa. Pues recordemos que el 10 de la calle reveló en su podcast que Darinca Ramírez había sido su pareja sentimental. Yo cuando me veo con el que sé que no me tengo que ver, fue el video que colgó Darinca en redes sociales, ahora que el 10 de la calle se encuentra enfrentado legalmente con Melissa Kluge. Pero eso no es todo, también colocó este video donde se observa a la pequeña hija de Farfán imitando los pasos de la foquita. Kluge aparece ante cámaras y denuncia a Jefferson Farfán por no querer pagarle los estudios universitarios a su hijo y no pagar el seguro de salud de ambos. Para nunca acabar, Jefferson Farfán y Melissa Kluge nuevamente están enfrentados legalmente. Y es que tras la blanca de Chicuito interponerle una demanda al padre de sus hijos y ganarla, ha salido a la luz esta otra demanda de la ex de Jefferson Farfán, donde denuncia al padre de sus hijos de no pagar el seguro de salud del último hijo. Mi otro hijo estuvo volando en fiebre, pedí una ambulancia y llegué con el niño a la clínica y no lo podían atender porque el papá no había pagado el seguro. ¿Cómo es posible que eso no me indigne? Llamé a la abogada y leyó, me dejó en visto. Son cosas que un padre no puede dejar de supervisar, comentó la chalaca. Cabe resaltar que ellos tienen un término tras separarse, donde Farfán se iba a hacer cargo del seguro de salud de sus pequeños. Pero eso no es todo, Melissa Kluge al parecer también quieren que le paguen todo y reveló esta siguiente información. Mi hijo quiere estudiar en la universidad y no se atreve a postular, ya que en el colegio le ofrecieron cursos de nivelación y encontró uno en específico. La carrera que desea estudiar, pero su papá no acepta realizar el pago de esas clases, dice que eso es caro, cuando en realidad cuesta igual que la pensión del colegio. Se trata de estudios, no entiendo por qué no le parece bien a ese señor. Ante esto, la blanca de chiquito ha reparecido ante las cámaras y dijo lo siguiente. Con tu hijo, Aurelio, antes de que llegara a la casa, tú dices lo contrario. ¿Cómo es la persona? Vuelvele a preguntar. Es que él ha posteado, no más que todo, no es Aurelio. Entonces pregúntale, llámalo y pregúntale. A ver si quiere.